Gracias a información de la comunidad, la Policía Nacional logra la recuperación de una motocicleta que permanecía en estado de abandono y que al verificar información estaba reportada como hurtada en el municipio. Por informaciones de la comunidad que ya veían una motocicleta FZ ya en estado de abandono varios días, procedieron a llamar a la patrulla del cuadrante, la cual se acercó, verificaron los antecedentes, efectivamente tenía la denuncia que había sido hurtada en el año 2016, efectivamente se dejó a disposición de la fiscalía y se hizo lo respectivo con esa motocicleta. La motocicleta fue recuperada por información brindada por la misma comunidad del barrio El Dorado, con esta ya son varias las motocicletas recuperadas por parte de la policía en el municipio, por lo que se invita a la comunidad a continuar denunciando cualquier acto sospechoso y así cerrarle el paso a la delincuencia que viene azotando a los ciudadanos.